Hola, muy buenas a todos, aquí estoy en otro nuevo video, estamos en rodeo y ya se me olvidó el nombre, bueno vamos a tomar a esta, que es nueva, ay no, perdí, bueno, el segundo intento Ah, malita feña, si han saltado, pues si, bueno esto lo acaba de desbloquear, no, que siempre me caigo, siempre me caigo, ay no, un anuncio, a ver, no, un anuncio, es en serio, es que me salen puros anuncios Agradecidos con los de arriba No Está bien difícil, vete Tenido de Roblox, tenido de Roblox, no, 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 no No, 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 no siglo contigo si vieron que me faltó bien un poquito si no no me faltó ya un poquito que feliz chat no ay no a ver pasa eso si no si no la agarro pasa lo siguiente o sea que que si la agarro que no la agarro la agarro la agarro la agarro la agarro n lo ком a ver n no O sea, es que era quise directo Ay, malditos anuncios ¿Por qué no se van a alargarse? ¿Por qué hacen spam? No me gustan los anuncios Denle like si no le gustan los anuncios Es que ¿por qué no se atrae? Y es que esa parte es imposible Los que ya no lo amaron Esa no es imposible No me jodas Deja de meterme anuncios Un talad de verdad Es que siempre Me los hago amigos Pero cuando no estoy grabando Ay, ¿por qué no salto? ¿Por qué no salto? Es que ¿por qué no salto? Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Quiero Tómate, tómate, tómate Sí Mira qué diablo Se está llenando What the fuck Y tú me trae a ja ¿No? Pref attenti